Nos acompaña Lorena Seijo, coordinadora de la Agencia de Comunicación para el Cambio Social a Gareso, por sus siglas, y vamos a conversar acerca del documental Garantía de Vida, producido en conjunto con la entidad dominicana IDAC y que denuncia las consecuencias que tiene sobre la vida de las mujeres la prohibición total del aborto vigente en la República Dominicana. El filme ya tuvo su estreno en España y se proyectará al fin en suelo dominicano y tendrá su premiere esta misma semana. Vamos a conversar con Lorena de Todos los Pormenores. Bienvenida a Esto no tiene nombre. Hola, muchas gracias por la oportunidad. Cuéntanos, Lorena, de qué trata este documental Garantía de Vida. Pues el documental surgió a demanda del propio movimiento de mujeres dominicano porque querían que se visibilizaran las consecuencias de la penalización total del aborto en el país. Entonces tiene como eje central las historias de seis mujeres o familias de víctimas de muerte por aborto que querían contar su historia y que la gente entendiera lo que implica para una familia, sobre todo de clase media-baja o sin suficientes recursos económicos, tener que afrontar un embarazo inviable, una violación o un peligro de vida para la madre. Entonces en eso se centra y después también hablamos obviamente del contexto del país y de todo lo que implicó el movimiento por las tres causales que se dio en el 2021 y que tuvo su representación en el campamento frente al Congreso. Este documental ya se estrenó en España. ¿Cuál fue la receptividad, cuál fue la reacción del público allá? A ver, en España este tipo de temáticas aún sorprenden, en parte también por el propio desconocimiento que tiene la población española de lo que pasa en otros países, pero sobre todo porque el tema de derechos sexuales y reproductivos en España y en Europa pues está bastante más avanzado de lo que está acá en Dominicana. Entonces la verdad que empatizaron mucho con los casos y no se podían creer que no se permitieran ciertas garantías y ciertos derechos básicos para las mujeres aquí en Dominicana. ¿Se estrena esta semana? ¿Dónde se estrena? ¿Qué día? ¿Cuáles son los datos? ¿Y qué público puede ir a verlo? Se estrena el viernes, el 25, en el Paraninfo de la Universidad de la USAD, en Políticas. Es una proyección abierta y tiene como objetivo principal el lanzamiento aquí en Dominicana y que después ese documental quede para que pueda utilizarlo toda persona o todo movimiento social que quiera para seguir haciendo pedagogía sobre el tema de las tres causales. Este documental está basado en hechos verídicos. ¿Cómo está a nivel de producción elaborado? Nosotros somos una ONG que estamos integrada exclusivamente por periodistas, comunicadoras y comunicadores. Entonces lo que hemos hecho en esta pieza audiovisual es retratar lo que sucede en Dominicana. Obviamente desde nuestro punto de vista y sobre todo desde el punto de vista del movimiento de mujeres dominicano, pero todo es verídico, no trabajamos con ficción para nada, ni tiene un sentido artístico, tiene un sentido de incidencia política y como te comentaba antes, pedagógico. Por eso incluso diseñamos una guía de uso del documental por si hay organizaciones de mujeres que quieren utilizarlo con colectivos y quieren hacer dinámicas para que se entienda todo lo que tiene que ver con la penalización del aborto, que a veces no es sencillo de explicar. Con relación a este tema y haciendo el trabajo, me imagino que habrán podido identificar cuáles son esas dificultades, quizás las más comunes o las más graves. A ver, como esto pasa en todos los países, las mujeres que no tienen acceso adecuado al sistema de salud y además no tienen posibilidades económicas de buscar soluciones a este tipo de problemas son las que padecen las consecuencias más graves. Encontrarte casos de mujeres que en cualquier otra parte del mundo con un embarazo inviable hubieran ido a su propio centro de salud y se le hubiera hecho una operación sencilla y hubieran podido seguir con su vida y tener más hijos en el futuro, que aquí no tengan posibilidad de hacerlo y encima sean estigmatizadas por intentar salvar su propia vida, es brutal y es lo que se ve en la mayoría de los casos. Después lo que tiene que ver sobre todo con agresiones sexuales y violaciones, hemos encontrado más debate al respecto en Dominicana sobre este tema, pero obviamente garantizar la salud mental de las mujeres después de haber sufrido una agresión, muchas de ellas incluso dentro del entorno familiar, a nosotros nos parece básico. Y después cuando hablas con la gente aunque abiertamente incluso no te digan que están a favor de las tres causales, yo creo que entienden y empatizan perfectamente con la situación de las mujeres que viven estas situaciones porque es más que comprensible que quieran darle una solución al grave problema que tiene. Vamos a reiterar entonces, ¿desde cuándo, para quiénes está dirigido este documental y quién desee verlo? ¿Cómo puede acceder a él? Pues después de la presentación del viernes 25 a las 5 de la tarde en la universidad, va a estar colgado en abierto en la página de Agareso y las organizaciones dominicanas que trabajan con nosotras, TIPAP, la NAM, el IDAC, también lo compartirán en sus webs y en sus redes para que quien quiera pueda verlo en su casa o en grupo o trabajar con él en colectivos con los que tenga su trabajo en organizaciones o en movimiento. Excelente, Lorena, muchísimas gracias. Amigos, hemos conversado con Lorena Seijo, coordinadora de la Agencia de Comunicación para el Cambio Social, Agareso por sus siglas, y con ella hemos hablado acerca del documental titulado Garantía de Vida, que es producido en conjunto con entidad dominicana IDAC y que denuncia las consecuencias que tiene sobre la vida de las mujeres, sobre todo la de escasos recursos. La prohibición total del aborto vigente en nuestro país, en República Dominicana, este filme ya se estrenó en España y se proyectará aquí en suelo dominicano y tendrá su premier esta misma semana. Lorena, muchísimas gracias por esta conversación y que sea de mucho éxito la premier de Garantía de Vida. Muchas gracias a vosotras. Un abrazo.